Mentirador Camino para el bar, donde Doña María No sirven las cañitas, que al lado de la vecina Juntando los problemas, ya tú sabes prima Juntando los problemas, ya tú sabes prima Jita, jita Jita, jita Jita, jita Jita, jita Jita de los pies a la cabeza, mamá Jita, jita Jita de los pies a la cabeza, mamá Jita, jita Jita de los pies a la cabeza, mamá